Echa todos, todos los de la cajita, échalos. Eso es. Y ahora le das la vueltita. Eso es. ¿Cuántas hay? Además tenemos aquí a una mami embarazada. A ver si nos trae buena suerte. Y son dos niños. Ya, gemelitos. Ya le damos la enhorabuena por anticipado. Y ahora dale la vuelta a toda la cajita, con cuidadito de que no se te caigan. Eso es. Muy bien. Mira cómo posa él para la foto. Muy bien. Bueno, vacía la caja. Ahora revolvemos. Mete la mano, revuelve. Y sacas uno, ¿vale? Para ver a quién le ha tocado el masaje para dos. A verle. Nerea y Zaguirre. Pues enhorabuena, Nerea.